Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la profesora Suárez que me haya invitado a este congreso y bueno, yo pienso que solamente ella y el amor que tiene por la poesía puede conseguir que se hagan tres congresos sobre el poema largo, que ya es mérito. Bueno, y en el primero que pude participar, yo en ese momento ya andaba con Virgilio Piñera y entonces traje un estudio sobre la isla Ampeso de Virgilio Piñera, un poema largo de 1943 y ahora lo que hago es irme hacia atrás y me voy a los orígenes, así que de Piñera a Lezama. Yo llevo leyendo Lezama, no sé, algunos años, es el poeta que más prefiero, se puede pero nunca había dado una charla sobre Lezama, ¿no? Sí, que he escrito sobre él, pero nunca he dado una en público, ¿no? Sobre él porque como es el poeta que prefiero, pues para mí y los errores también son para mí, ¿no? Pero bueno, había pensado que ya era hora, ¿no? De compartir algunas ideas. Bueno, para los que no tengan esta preferencia por Lezama decirles que Muerte de Narciso es el primer poema que él publica, no es el primer poema que él escribe porque incluso cuando el maestro Juan Ramón llega a La Habana, no es el poema que él lee, es curioso, ¿no? También es un poema que él va ocultando, ¿no? Pero la primera vez que él publica poesía, el primer poema que publica es Muerte de Narciso. Primero lo publica en la primera revista que él dirige, que es la revista Verbum, ¿no? La revista Verbum es tan facímil desde el 2001, tiene tres números y en el número 2, que es el central, en la parte central del C número 2 hay una antología de poesía, de poetas que él elige, ¿no? Y ahí se publica él y publica Muerte de Narciso, ¿no? O sea que digamos que es el poema central de la revista Verbum. La revista Verbum era la revista de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, entonces él engañó al decano, ¿no? Al decano de su facultad le engañó. Le engañó pues diciéndole que le diera dinero para hacer una revista jurídica, claro, la revista era una revista de poesía que tenía algún texto jurídico, pero cuando el decano, que no era tonto, se dio cuenta, pues dejó de dar dinero para la revista, ¿no? Para entonces, bueno, ya habían publicado esos tres números y con la revista Verbum pues comienza, lo dice Lezama, ¿no? Comienza a montar el estado de la poesía, el estado poético cubano, ¿no? Como sabéis, todo estado necesita una legislación para que funcione, ¿no? Y necesita un presidente, ¿no? Bueno, por supuesto, el soberano, el pontífice máximo va a ser él y la legislación es la que él va a escribir a través de sus ensayos, de su poética, ¿no? Entonces él escribe poesía y luego acompaña su poesía con la poética, ¿no? O sea que Lezama es como Octavio Paz, un poeta que se dedica al ensayo y luego también, igual que Paz, también depende mucho de las revistas literarias. Sabemos que Lezama en vida dirigió cuatro revistas literarias, de menos a más, de menos a más por la cantidad, por los números, por la importancia, por los participantes, que son Verbum, que es una revista, esta es la que aparece en Muerte de Narciso, la revista Verbum es una revista cuyo primer texto es de Juan Ramón Jiménez, en el segundo número el primer texto vuelve a ser de Juan Ramón Jiménez y en el tercer número el último texto es un ensayo de Lezama sobre Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que se llama Gracia eficaz de Juan Ramón y su visita a nuestra poesía. O sea que todo Verbum está bajo la tutela de Juan Ramón y no se puede estudiar la poética de Lezama Lima sin trabajar la obra de Juan Ramón, la parte teórica de Juan Ramón Jiménez. Bueno, a los enamorados de Juan Ramón, que supongo que son muchos, todavía no se ha publicado completa, o sea hay como la estética de Juan Ramón está dispersada en cerca de 27 libros. Entonces la obra completa de Juan Ramón que se ha ido publicando, la poesía y la prosa no cuenta todavía con la parte crítica, así que estamos a la espera de que esto se pueda publicar. Bien, ya tenemos situado el poema que está en el número 2 de la revista Verbum, en el número central, y poco después él va a hacer una edición exenta. Es decir, no solamente lo va a mostrar en Verbum, sino después lo va a publicar en la editorial UCAR, García y compañía, que es la editorial de Lezama, que va a ser la editorial prácticamente que la acompañe a lo largo de toda su vida. Bueno, decirles los cuatro títulos de la revista que conocerán. El primero es Verbum, el segundo es Escuela de Plata, el tercero es Nadie Parecía, Cuaderno de lo Bello con Dios, y el último, la última revista que es la más conocida, la más importante, es la revista Orígenos, de la cual el profesor Arantelo estaba utilizando precisamente ese título para destacar la relación que Lezama tiene con la tradición. El título es Muerte de Narciso, dos puntos, la imagen histórica. La imagen histórica es un ensayo de Lezama y con esto lo que hago es rodeo la obra de Lezama de principio a fin, porque si el primer poema, o que él considera el primer poema para publicar es Muerte de Narciso, el último libro de ensayos de Lezama es La cantidad hechizada. La cantidad hechizada y un ensayo de La cantidad hechizada se llama precisamente La imagen histórica, es decir, que todo aquel que quiera trabajar este ensayo lo tiene La cantidad hechizada. La cantidad hechizada es el último libro de ensayos, un libro de ensayos que le publica la Revolución cubana en 1970. Lezama tiene 60 años, Lezama ha nacido en el 10 y la Revolución cubana está celebrando por todo lo alto, cuando digo por todo lo alto es así, por todo lo alto, el 60 cumpleaños de Lezama. Lo celebra tanto que le publica el último libro de ensayo, La cantidad hechizada, le publica su poesía completa y después hace una recopilación de textos críticos fabuloso, que ha sido insuperable, que lleva como título recopilación de textos sobre José Lezama. Todo esto le hace la Revolución cubana a Lezama por sus 60 cumpleaños. Hay que pensar que en 1970 y que todavía no ha estallado el caso Padilla, que va a estallar poco después, pero es 1970. Bien, entonces, Muerte de ejercicio, La imagen histórica, lo que hago es rodear la obra de Lezama desde el primer poema hasta el último libro de ensayo con el ensayo, la imagen histórica. Y la propuesta que traigo es leer Muerte de Narciso desde la imagen histórica. ¿Por qué traigo esta propuesta? Traigo esta propuesta porque habitualmente no se hace esta lectura de Muerte de Narciso. Y creo que en Lezama esa lectura de Muerte de Narciso es imprescindible. Lezama, en las entrevistas, esto creo que le pasa mucho a los poetas, que en las entrevistas se sueltan la lengua y entonces dan más pistas sigilosas, pero dan pistas que a veces en los ensayos no aparecen. Entonces, en esa entrevista fabulosa de Armando Álvarez Bravo, que es un ser muy generoso, la gran entrevista se llama Órbita de Lezama a Lima, y en esa entrevista Armando le pregunta a Lezama sobre la vuelta a los orígenes, ¿no? Y le responde a Lezama lo siguiente. Se trata de un problema de encarnación de la poesía, o para decirlo en un lenguaje que recuerda al de los teólogos, hipóstasis de la poesía. Se trataba de buscar un pie de apoyo para la poesía, una encarnación de la metáfora y de la imagen en lo temporal histórico. Lo está diciendo Lezama, ¿no? Es decir que esa lectura de la imagen histórica parte de la necesidad que tiene la poesía de encarnarse, lo que él llama hipóstasis de la poesía. Y este concepto de Lezama de hipóstasis de la poesía se corresponde con otro concepto que Lezama tiene cuando habla, cuando él define el lenguaje poético, ¿no? En todos y cada uno de los ensayos. Él dice que la poesía es un en sí que al mismo tiempo va mucho más allá de su finalidad. Esto que llamó él el potens de los etruscos. Recordemos que Lezama firmaba las cartas, la correspondencia como el etrusco de la Habana vieja, ¿no? La lectura entonces que yo propongo de muerte de Narciso sigue en cierta forma el consejo que Lezama da para leer la poesía de Garcilaso de la Vega. Hay que decir que en Verbum Lezama tiene, además de ese ensayo final sobre Juan Ramón que se llama Gracia eficaz de Juan Ramón y su visita a nuestra poesía, Lezama publica Muerte de Narciso y Lezama publica un ensayo, un ensayo de su primer libro de ensayos que se llama Analeta del reloj. El ensayo que elige Lezama, que podría haber elegido cualquier otro, es El secreto de Garcilaso sobre Garcilaso de la Vega. Porque cuando se analiza el barroco de Lezama, parece olvidarse que el barroco de Lezama, y él lo dice, es un barroco pos-renacentista. Entonces, aparte que para Lezama su poeta preferido no es Góngora. A Góngora le parece rocoso, le parece duro y su poeta preferido es San Juan de la Cruz, que él dice el poeta más poeta. Y claro, también él está en ese barroco nectúnico, es un seguidor de los poetas del agua, él mismo es un poeta del agua, por tanto, va hacia Garcilaso de la Vega. Y en ese ensayo que él publica en Verbum, que lleva como título El secreto de Garcilaso, para leer a Garcilaso, y claro, es una imagen especular evidentemente, dale Zama al siguiente consejo. Cuando la búsqueda del destino individual marcha paralelizada con el desarrollo fáctico del destino histórico, la obra artística es como el desarrollo de círculos concéntricos en que todo está justificado. Por tanto, la idea de lo circular, que es una idea fundamental para entender lo sistémico en Lezama, pero sobre todo esto que dice él, la búsqueda del destino individual en Garcilaso y por supuesto en él, marcha paralelizada con el desarrollo fáctico del destino histórico. Bien. Así que vamos a leer, no, ahora no vamos a leer porque hace mucho calor, caen bichos. Bueno, y soy la última y bueno. Pero la propuesta es leer el testimonio histórico de Muerte de Narciso. O sea, leer ese poema como encarnación de la historia. Entonces, primero tenemos que recordar cuándo escribe Lezama este poema. O dice él que lo escribe, él dice que lo escribe en 1932. Lezama tiene 22 años. Lo escribe en 1932, pero no lo muestra hasta 1937. Es algo muy importante y nosotros no podemos estar seguros porque no tenemos el autógrafo de Muerte de Narciso. No podemos estar seguros las correcciones. O sea, si el poema tal cual fue escrito en el 32 y siguió siendo trabajado hasta 1937, que es cuando Lezama muestra el poema o Lezama apenas toca el poema. Entonces, claro, tendríamos que extender la composición del 32 al 37, pero yo no me atrevo porque no he visto el autógrafo. Lo que sí es cierto es que en 1932, cuando Lezama dice que ha escrito el poema, estaba todavía en vigor la enmienda Platt. Y tiene lugar, entre el 30 y el 35, lo que se entiende que es la crisis social y política más importante de la historia de Cuba antes de la Revolución Socialista. Y los antecedentes de esa revuelta fueron las luchas estudiantiles, encabezadas por Julio Antonio Mella en 1923, que sería además asesinado en México en el 29, y el nacimiento del Partido Comunista en el 25. Bueno, no voy a decir ahora todos estos acontecimientos. Pero lo más importante es que en esas luchas estudiantiles participó Lezama. O sea, Lezama entonces era estudiante de la Facultad de Derecho, entonces se tardaba muchísimo en hacer una carrera, porque el dictador de turno tardaba la universidad por cinco o seis años, y entonces, claro, tardaba. Y esto le pasó a Lezama y le pasó a todos los de orígenes. Hay una manifestación estudiantil contra Machado, en la que participa Lezama, y Lezama siempre, siempre, siempre va a recordar esa participación en la manifestación estudiantil. Es una frase que él repite hasta la saciedad, y parece que es una frase que no se escucha o que se olvida. Dice Lezama, y esto es, en una lectura que hace Lezama, recién ha estallado la Revolución Cubana, lo invitan a dar una lectura a los estudiantes de la Universidad de La Habana. Lo primero que dice Lezama en esa lectura es, ningún honor yo prefiero el que me gané en la mañana del 30 de septiembre de 1930. Él se está refiriendo a la manifestación de estudiantes, él es miembro de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, que es quien edita la revista Verbum. El presidente de esa asociación es un estudiante de último curso de Derecho, que es Rafael Trejo, él es muy joven, él está en los primeros cursos, y en esa manifestación cae muerto, herido y muerto, Rafael Trejo, el presidente de esa asociación de estudiantes, cae herido Pablo de la Torriente Brau, y también encarcelado Juan Marinelo. Esta manifestación de estudiantes del 30 es muy importante, porque además la revista Avance termina prácticamente con esto, en el último número de la revista Avance se dice que Marinelo está encarcelado, es decir, que también es importante esa manifestación, porque cierra la revista Avance y empieza la generación de orígenes. Esta generación que Virgilio Piñera dice que es la generación del 36, Virgilio Piñera le pone la fecha del 36. Ahora no hablaré del enfrentamiento entre Lezama y la revista Avance, pero sí solamente destacar que la única polémica pública que Lezama mantuvo, es decir, en revistas y periódicos, fue con los de la revista Avance y fue con Jorge Mañac. Es decir, la única vez que Lezama responde, y responde hasta en dos ocasiones, fue cuando Lezama publica el poemario La Fijeza y Mañac escribe una reseña tremenda, terrible, y entonces Lezama se defiende y defiende a toda su generación. Esa frase que dijo Lezama en 1959, ningún honor, yo prefiero el que me gané la mañana del 30 de septiembre de 1930, Lezama dijo que él creía que en esa frase está la raíz creadora de mi vida, ese es el honor que más prefiero, que menos se me... ...que más recuerdo desde el tiempo en el tumulto de mi sangre, jamás se me aparta del recuerdo. La raíz creadora de su vida, es una manifestación de estudiantes, contramarchado, y ahí está la raíz creadora de su vida. Bueno, aquel estudiante muerto, el presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, Rafael Trejo, es un ejemplo a través de su muerte, y Lezama recuerda que abrió el camino de todas las posibilidades, de todas las posibilidades políticas e imaginativas. Y Lezama recuerda que él pudo oír, que tenía apenas 15 años, pudo oír el último discurso de Julián Antonio Mella, o sea que él incluso pudo oírse el discurso. Lo que pasa es que cuando él piensa en Rafael Trejo, por el tema del pliegue barroco, de las confluencias, utilizando el lenguaje de Lezama, las confluencias, claro, a la muerte de Rafael Trejo, él superpone la muerte de Julián Antonio Mella, él superpone la muerte de José Martí, y podríamos sumar la muerte de todas las... Junto a esa manifestación de estudiantes, hay algo muy importante en Lezama, y es la tradición patriota de su abuelo materno, Andrés Lima. Como recordará Lezama, mi madre era una criolla que se había hecho en la migración revolucionaria, mi abuelo había sido colaborador de Patria, el periódico de Martí, en mi casa se hablaba constantemente de lo cubano, de sus poetas, de la nostalgia, tanto mis hermanas como yo fuimos educados por nuestra madre en esta tradición. Pues parece que se ha olvidado, ¿no?, la crianza y la tradición separatista por parte de la familia materna. Y luego quisiera añadir un último acontecimiento, antes de entrar directamente con la lectura del poema, y es el colegio, ¿no?, el colegio en el que estudió Lezama, que es el mismo colegio en el que estudió su padre, que es el colegio Mimó. Lezama no fue al instituto, pasó directamente al colegio, a la universidad, porque el colegio preparaba para los exámenes, ellos iban al instituto, se examinaban y volvían. O sea, que él pasó, como dice él, estuve desde los ocho años hasta 1920 en el colegio Mimó. El colegio Mimó, que ya no existe, hoy no se puede ver, fue fundado por Claudio Mimó, que había ganado la cátedra de matemáticas en la Universidad de La Habana. Es un separatista catalán muy vinculado con la causa independentista cubana. Entonces hay que pensar también la formación que recibió su padre y la formación que recibió el hijo en este colegio y las relaciones entre el movimiento separatista catalán, que en Cuba fue muy fuerte, muy fuerte, y los pro-independentistas. Y luego un elemento más, un elemento más que forma parte de la poética de Lezama. Esto lo dice Antonio José Ponte. Dice que Lezama poseía esa sensibilidad aguzada para salvar fracturas históricas. Fracturas históricas. La propuesta que yo hago es leer ese poema en un momento de vacío, de vacío histórico, y un poema que es absolutamente dependiente de lo que Lezama llamó los genitores de una imagen de lo cubano. Ahí está Rafael Trejo, ahí está Juan Antonio Meya, ahí está José Martí, etc. Bien. ¿Cómo llena Lezama el contenido vacío de ese espejo de paciencia en el que se miraban los cubanos y en el que todavía se miran? Para hacer... Sabréis que el primer poema, el considerado primer poema en Cuba es Espejo de paciencia, que es un poema barroco de Silvestre de Balboa, ¿no? Y yo creo que cuando Lezama elige el mito de Narciso, es un mito que está elegido y muy mediatizado por ese primer poema, ¿no? ¿Cómo llena Lezama el contenido vacío de ese espejo de paciencia? Bueno, Lezama lo llena todo con el reino de la imagen y con la construcción de lo que él llamó una teleología insular. El sentido final del poema está comunicado por la imago y es el ascendit de la muerte a la vida. Ya sabemos que la versión de Lezama es una versión diferente porque el Narciso de Lezama no sufre una metamorfosis, el Narciso de Lezama lo que hace es que resucita. Bien, porque él tiene la idea esta del poeta como ser causal para la resurrección y de paso ya la decapitación definitiva del horror vacío. Elige la figura de Narciso porque el aislamiento que siente él y el aislamiento de los poetas es un aislamiento real y porque además esto todavía no se ha trabajado suficiente, es la importancia de la patrística en la poética de Lezama y porque además siguiendo a San Pablo es peculum per enigmate. El latín a veces de Lezama puede ser muy macarrónico, pero yo lo cito literal. Especulum per enigmate, el enigma del espejo. Entonces, él entiende la poesía como un enigma y además porque él piensa que es el más cambiante instrumento de aprehensión. Bien, hoy esta mañana se ha dicho en francés una cita de Lezama que tiene que ver con la preferencia como Lezama entiende el mundo de los mitos. Es la cita, es una cita que todos repetimos, es una cita de mitos y cansancio clásico que dice así. Todo tendrá que ser reconstruido, intencionado de nuevo y los viejos mitos al reaparecer de nuevo nos ofrecerán sus conjuros y sus enigmas con un rostro desconocido. La ficción de los mitos son nuevos mitos con nuevos cansancios y terrores. ¿No? Bien. La primera estrofa del poema dice así. y no voy a quedarme prácticamente al principio porque el poema no es que sea muy largo pero en verdad no es el momento ahora de empezar a comentar desnudamente poesía. Bueno, Danae teje el tiempo dorado por el nilo envolviendo los labios que pasaban entre labios y vuelos desligados la mano o el labio o el pájaro nevaban era el círculo nieve que se abría mano era sin sangre la seda que borraba la perfección que muere de rodillas y en su celo se esconde y se divierte. Bueno, Lezama elige la cultura griega primero la cultura griega porque es Danae elige la cultura griega porque en su opinión esta se debía tanto a lo histórico como a lo mítico aunque dice Lezama quizá más a la cólera de Aquiles y a la oscuridad de Oedipo que a la sencilla semilla germinativa de Júpiter. Luego Danae teje bueno, ahora no voy a hablar de Penélope pero bueno, junto a la cultura griega es la pasión por la cultura egipcia de Lezama ¿no? Danae teje el tiempo dorado por el nilo. Recordemos que Lezama llegó a distinguir cinco eras imaginarias la filogeneratriz que comprende el estudio de las eras de las tribus misteriosas la segunda es la que él llamó lo tanático de la cultura egipcia lo órfico y lo trusco luego la etapa de los reyes como metáfora y la última la de la posibilidad infinita que dice entre nosotros acompaña José Martín por tanto hay toda una era imaginaria las eras imaginarias no son más que grandes fondos temporales bajo el gobierno de una metáfora no es más entonces para él hay toda una era imaginaria que está caracterizada por como dice lo tanático de la cultura egipcia ¿por qué? por el culto a los muertos por el culto a los muertos el libro de los muertos es una de las grandes fuentes de la obra de Lezama y porque dice Lezama él tiene un ensayo dedicado a las eras imaginarias a los egipcios tiene otra biblioteca como dragón pero a los egipcios le dedica todo un ensayo porque dice que Lezama aprendió que los egipcios se apegaron a un ideal y prefiguración tanáticos y sobre todo dice porque en los egipcios la muerte sigue el mismo curso que la vida bien Muerte en ejercicio es un poema que trata de la plenitud de la ausencia posible para ir tejiendo otra historia y sobre todo una historia que permita la superación del individualismo dice Lezama Narciso escupe su espejo en un determinado momento de los ensayos dice Narciso escupe su espejo la diferencia hay una gran diferencia entre la versión del mito de Lezama y la versión de Ovidio etcétera de Pausani y la gran diferencia es que el mito de Narciso contado por Lezama es un mito contado desde el espejo no es un mito contado desde Narciso al mismo tiempo que él va desmontando va deconstruyendo versiones anteriores de Narciso ya os podéis imaginar escritas y pictóricas es decir no solamente textuales ¿no? Lezama dijo que crearon la primera revista para hacer frente a la soledad de la adolescencia y dice y dice Lezama y por decisiva influencia maternal la hermana de Lezama dice que Lezama estuvo mamando hasta los cuatro años dice y de aquí la relación edípica que mantuvo con su madre una de las razones por las que Lezama no abandonó Cuba después de la revolución y cuando se le hizo bastante al principio bastante incómoda aunque después ya vimos que le hacen este gran homenaje para tapar es que su madre no muere hasta 1964 y él por supuesto no iba a dejar solo a la madre además cuando las dos hermanas de Lezama Lezama es el mediano hay una hermana él y otra y otra hermana cuando además las dos se marcharon al exilio a Miami y cuando además ya sabemos que el único varón de la familia es él porque el padre de Lezama murió cuando él tenía ocho años y la madre estaba embarazada del tercer hijo o sea que no he hablado de la muerte del padre que esto sería otra obra bueno la decisiva influencia maternal por eso comienza con Dana por eso comienza con Dana pero ya sabéis que Dana es la madre de Perseo y entonces hay claro el narciso de Lezama es un narciso guión Perseo guión ofeo guión Edith claro empezamos con todas las confluencias pero la figura de Dana me parece muy capital porque el poema se abre precisamente con esa palabra Dana bueno junto a la cultura griega y egipcia la familia y los amigos y no por este orden y no por este orden y por supuesto algo muy importante en la historia de Cuba los poetas muertos en la batalla muy importante recuerda Lezama que entre los griegos mártir significa testigo y Lezama siempre fue testigo de su pueblo testigo de sus palabras bien no os voy a recordar el mito de Danae pero sí que con Danae se inicia el linaje de Perseo el triunfo de los héroes el triunfo de los héroes y yo creo que el poema trata de esto el poema comienza por tanto con la aristía es decir la protección en el combate y con la aritella el sacrificio ante las pruebas terribles ante las pruebas terribles así que de la aristía a la aretella y yo creo que este sería el proceso que hay que seguir en la lectura del poema os voy a leer solamente unos versos para que veáis os deis cuenta de como el poema está escrito desde el espejo y no desde Narciso le dice Lezama Narciso rostro absoluto firmeza mentira del espejo en el siguiente verso dice Lezama el espejo se olvida del sonido y de la noche y su puerta al cambiante pontífice entreabre máscara y río grifo de los sueños entonces esto supone una inversión pero una inversión capital a la hora de plantear el mito de Narciso bueno hay para ir terminando Lezama monta ese estado poético lo monta en verbum lo monta gracias a muerte de Narciso y gracias al ensayo el secreto de Garcilaso y a partir de ese momento pues él empieza a configurar esa política poética la política poética es algo que Lezama hereda de Juan Ramón Jiménez y que Juan Ramón Jiménez hereda directamente de Jean Baptista Vico en la ciencia nueva en el libro segundo de la ciencia nueva de Vico hay un capítulo 5 dedicado precisamente a la política poética y en esa política poética Vico habla de las más importantes historias de los poetas teólogos los llama así los poetas teólogos dice los sabios o políticos de la edad poética de los griegos yo pienso que evidentemente Lezama es un poeta teólogo y es un poeta que canta para las plebes griegas y canta la fuerza de los dioses y la necesidad ¿verdad? la necesidad de seguir manteniendo a los héroes por tanto la fuerza de muerte de Narciso y la fábula Docket lo que enseña la muerte de Narciso leída hoy esta noche es un orden heroico un orden heroico fundamentalmente para los cubanos y bueno yo creo que también para todos muchas gracias gracias a ti también Gracias.